¿Cómo surgió la vida sobre la Tierra? ¿Llegó hace millones de años un meteorito que transportaba organismos vivos? ¿O bien las condiciones especiales de la Tierra primitiva condujeron a la formación de grandes moléculas como el DNA y el RNA que resultan necesarias para la vida? En la década de 1950, los bioquímicos Stanley Miller y Harold L. diseñaron un experimento para comprobar si las biomoléculas pudieron haberse formado espontáneamente en la Tierra primitiva. Comenzaron con una disolución de compuestos químicos sencillos, el compartimento oceánico. La disolución fue calentada para producir una atmósfera artificial. La atmósfera contenía metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, los gases que se pensaba que constituían la primitiva atmósfera de la Tierra. Miller y Uri utilizaron chispas eléctricas para simular los relámpagos de la atmósfera primitiva. Con sus conocimientos acerca de las reacciones químicas, ¿qué cree usted que ocurrirá cuando los compuestos gaseosos pasen entre los electrodos? Haga clic en el compartimento atmosférico que contiene los resultados correctos. Los resultados de este experimento sugieren que es, al menos factible, que en la Tierra primitiva los relámpagos hubiesen proporcionado la energía necesaria para romper los enlaces químicos de los gases atmosféricos, facilitando así la síntesis de nuevos compuestos. Tras aplicar las chispas eléctricas, Miller y Uri condensaron los gases atmosféricos en forma de una lluvia artificial, refrigerándolos con agua fría. Esta lluvia, que contendría cualquier compuesto nuevo presente en la atmósfera, era reconducida hacia el océano artificial. Entonces, Miller y Uri recolectaron muestras del agua producto de la condensación para comprobar la presencia de nuevos compuestos. El análisis químico reveló la presencia de aminoácidos, purinas y pirimidinas en la mezcla. Estas moléculas forman parte de los elementos de construcción de los nucleótidos y las proteínas. Sin ellos, la vida tal como la conocemos no podría existir.